Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Espero que le estén pasando bastante, bastante bien. La verdad es que yo no muy bien. No tengo sueño. Son como las dos y media de la mañana, no lo sé. No me gusta no tener sueño en estas horas. Creo que son horas de dormir. Y a mí me pasa todo lo contrario. Es más, yo sería feliz trabajando creo que en la noche. Porque a veces muy temprano ando somnoliento. Creo que tengo algún problema con ello. Oigan, les quería comentar. El video del día de hoy son sobre algunas cosas que no sé si a todos los hombres les gustan de las mujeres. Pero a mí en lo personal me gustan mucho. Son cosas bonitas, son cosas que enamoran. Así es que si eres mujer y estás viendo este video, puede ser que sea algún buen tip para conquistar a tu chico. Si ya tienes chico, ya tienes novio, ya tienes esposo, puede ser que hagas algo de esto y le vaya a gustar. En lo personal a mi me gusta. Así es que comenzamos con el video del día de hoy. ¡Suscríbete! 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 Para los que no me conocen, mi nombre es Orlando. Me presento. No me conoces, me llamo Orlando. Bienvenido al canal Expresser y al día de hoy voy a estar platicando sobre algunas cosas que, no sé, les repito, experiencia propia. Me gusta mucho que las mujeres hagan, son detalles como que hacen que llames la atención, hacen que si ya tienes una mujer en tu vida, pues te reenamoren todos los días. Así es que se les voy a contar. Número uno, limpieza, que huelen, que huelan bien, que si digo, si no tienen perfumes o no les gusta usar perfume, que te les acerques y digas, ah, qué rico hueles. Perfumes no tan, no tan asquerosamente dulces, molestan, no lo hagan. Número dos, cabello largo, es como, no sé, como mi boom, ¿no? El cabello largo. Pero, digo, wow, que usen su cabello largo y que lo cuiden, que no siempre lo traigan amarrado, que también lo disfruten suelto. Es algo que digo, que me hacen así de, que hace voltear a ver. Esa es una, bueno, eso es dos, dos, les voy a contar cinco cosas súper rápido. Número tres, que hagan de comer, que hagan de comer rico. Ya no muchos cocinan. En estos tiempos ya todo es comida rápida o es lo clásico de lo clásico y eso como que no. Que tengan variedad, algo rico y que tengan buen sazón. Número cuatro, que usen tacones, me gusta eso, que sean femeninas, que usen tacones, que usen vestido. Eso es muy bueno. Es más, les voy a contar seis. Que sean femeninas, que usen tacones, que usen vestido, que usen faldas. Ya no es muy comercial ver a mujeres en vestido, en falda o en short. Ya no, ya todos usan pantalón de mezclilla y cosas que mientras más les tape la piel, pues mejor. Yo creo que se debe a la situación de inseguridad, a la falta de respeto, pero bueno. Habemos hombres que nos sigue gustando ese tipo de cosas, ese tipo de detalles. Número cinco, que tengan tema de conversación. Súper importante porque en estos tiempos ya todas las mujeres están metidas en el celular o no tienen nada de qué conversar. O si te conversan son puras cosas de niñas. Creo que, ¿por qué no? ¿Por qué no deberían de saber hablar de autos, saber hablar de tema de negocios, de cosas que a los niños también nos gustan, las herramientas, no sé. Cosas de hombres, pues. Y número seis, que les quiero compartir. Cosas que enamoren, que sean cariñosas, que sean amorosas. Ya, también ya no hay mucho de eso. Es como muy secas, como muy frías, como muy insípidas, por así decirlo. No lo sé. Tal vez yo no soy tan amoroso como en los viejos tiempos, pero a eso me sigue gustando. Es bonito. Son cosas que te hacen sonreír. Pero luego se va acabando como que el tema amoroso, tal vez la novedad, y dejas eso al lado, no lo pierdas. Son cosas que me enlaten chocolate de las mujeres. Bueno, al menos a mí. Habrá otros hombres con diferentes gustos, sí, puede ser. Pero a mí, en lo personal, me gusta eso. Creo que sería todo, todo el video del día de hoy, de esta madrugada. Les repito, andaba con insomnio. En la tarde tenía ganas de grabar algunas cosas, pero me ocupé en otras cosas y luego no me decidí a qué grabar. Pero ahorita aprovechando que son las... ¿Qué hacen? Déjeme revisar aquí mi celular. Son las 3 con 8. 3 con 8, ya es bastante tarde. Pues quería compartirles esto. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Súper breve, súper chiquis. Si eres mujer, puede ser que te sirva. Si eres hombre, coméntame. A ver, ¿te gusta lo mismo? ¿Qué te gusta de las mujeres? Con esos detallitos visuales, emocionales, cosas que hagan que a ti te gustan, que a ti te llaman la atención. A mí esos seis detalles creo que son muy importantes. Y si tienen los seis, ¡guau! Si no, pues a veces no suelo no ser tan exigente. Mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, te invito a que le des like, suscríbete. Me ayudarás un chingo compartiendo este video del día de hoy. Gracias y bonita noche. Hasta luego.